Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer la presencia de la Ceremi de Salud, que hoy día nos acompaña, la señorita Carolina Torres, el director regional de Salud, don Jaime Riquelme, y el director de APS, Gonzalo Rodríguez. Están los equipos regionales presentes en la comuna, los equipos municipales, para continuar este proceso tan importante que es el proceso de vacunación, que hoy día es doble. Está el proceso, no es cierto, para el COVID, tercera y cuarta dosis, y está la influenza. Ambas requieren un refuerzo importante para poder satisfacer la necesidad de la comuna. Así que yo agradezco la presencia de las autoridades regionales que nos van a contar, digamos, algunas noticias. Bueno, estamos tomando conocimiento, digamos, de algunas dificultades que existían relacionadas a la disponibilidad de dosis, y la verdad es que nos hacemos cargo de buscar una solución para ello, toda vez que la comuna ha respondido muy bien a la invitación de mantener sus vacunas vigentes. Es una comuna que, en el ámbito de influenza, está por sobre el cumplimiento de la región, entonces la comunidad está respondiendo a la invitación que se les hace para desarrollar una inmunidad de manera temprana. Así que, obviamente, nosotros como autoridades vamos a hacer lo que nos corresponde para poder acercar las dosis que se requieren y así mantener, respecto de COVID en particular, las vacunas vigentes, que también es otro tema bastante relevante. Así que agradecerle a las comunidades por su respuesta. Y de parte de nosotros vamos a hacer los ajustes para que no tengan que ser rechazados a la hora de demandar sus vacunas. Ahora, si bien esta es su primera visita, ¿qué le parece este vacunatorio? O sea, un lujo. La verdad es que creo que es una muy buena apuesta de parte del alcalde y se agradece el compromiso de las autoridades. La verdad es que es crítico y es el mandato del presidente, por lo demás, al que trabajemos de manera colaborativa en los territorios, con las comunidades, y en ese sentido se agradece el esfuerzo que hace el alcalde de poner a disposición de su población una infraestructura de lujo como es la que tienen en este minuto, haber reforzado los puntos de vacunación. Así que se felicita y ojalá que otras comunas puedan replicar esto de modo tal de que las personas cuando lo requieran puedan obtener la dosis ya sea de influenza o de COVID. Bueno, primero quiero felicitar a la comuna por el alto índice de vacunación que tiene y además al alcalde por la tremenda apuesta que está haciendo en este punto de vacunación con un tremendo esfuerzo en poner a disposición personal para llevar a cabo esta vacunación. Así que primero eso. Segundo, invitar a la comunidad a seguir vacunándose, como acaba de decir la Ceremi, van a llegar mayor volumen de vacunas y que las personas que hacen el esfuerzo en venir al punto de vacunación se van a ir con su dosis. Así que la invitación es para que acudan a los puntos de vacunación y especialmente aquí a San Vicente. ¡Gracias!